Y cuéntame, entonces, un día te pones la trompeta y no suena. ¿No pasó por tu mente quizás buscar ayuda rápido? ¿Qué pasó por tu mente en ese tiempo? No, ya yo estaba internamente lo suficientemente mal como para decirme, yo me voy a quitar. Yo no quiero tocar más. Estaba saturado, bien saturado. Porque en ese momento yo era medio técnico para pedir ayuda. Yo eso lo aprendí más tarde en la vida, pedir ayuda. Es muy lindo aprender a pedir ayuda. Yo siempre he sido preguntón, me gusta preguntar porque soy curioso y acepto cuando no sé algo. Pero eso de pedir ayuda lo aprendí más tarde en la vida. ¿Empiezas a vender tus instrumentos? Vendí las trompetas que tenía, me quedé con una. ¿Una sección para tocar salsa? Sin problema alguno. Jan, Rolando, Alonso y yo. Si somos cuatro. ¿Tres trompetas para merengue? Rolando, Alonso y yo. ¿Hasta el sol de hoy? Sí. Si estamos tocando, por ejemplo, Rolando, Jan, Alonso y yo. Mira, mano. Escoge el papel que tú quieras así y eso va a sonar. Vamos cerrado y escoge y eso va a sonar. Lo solo dáselo a Jan. ¡Gracias! ¡Gracias!